El club deportivo San Roque ha hecho público a través de un comunicado la renovación de nueve jugadores clave en el plantel de la próxima temporada. Después de días de presentaciones de nuevas incorporaciones en el seno de la primera plantilla del San Roque para la próxima temporada, este miércoles tocaba anunciar las renovaciones de los jugadores que van a continuar vistiendo y defendiendo los colores del equipo rojillo la temporada 2019-2020. Estas corresponden a Borja Valadez, a Arón Durán, Adri, Andrés Banderas, Javi Chacón, Borja Maderal, Juancho, Chupi y Luisma. El comunicado de prensa destaca el gran esfuerzo que todos ellos han hecho, sobre todo económico, para permanecer en el San Roque ya que tenían mejores ofertas económicas en otros clubes, pero han preferido quedarse a las órdenes de Guti y participar en el proyecto que el míster está creando y que está ilusionando a jugadores y aficionados. Por otro lado, la entidad del San Roque hizo público hace unos días los precios de sus abonos de socio y son de los más baratos de la competición, con precios muy asequibles que oscilan desde los 45 euros para el nuevo socio abonado, los 40 de renovación, los 30 de los chavales de la cantera y el incentivo a mujeres y jubilados con un precio de 25 euros respectivamente. De esta manera comienza un tiempo nuevo de recuperación y de renovación en el San Roque. La campaña, denominada Sin ti no somos nada, está en marcha desde el pasado miércoles por la tarde. El responsable de la campaña de abonados del club, Oscar Rueda, estará disponible para quedar con los interesados en adquirir el abono de temporada, tanto en la sede como en distintos puntos conocidos y populares del casco, como son la Alameda Alfonso XI, el bar deportivo, la cervecería Cruz Blanca, así como en la sede de la Delegación de Deportes, ubicada en la calle Camino del Almendral 13. Estos puntos de atención ofrecerán información sobre las localidades disponibles, los costes y también las fórmulas de pago. Ya se conocen los semifinalistas del primer torneo 3x3 de baloncesto, Feria de Guadiaro, la destreza de los equipos participantes y la pelota decidido, los amigos de Will, se van a enfrentar a Rompehuesos, la empresa Oneto Paga Lo Que Debes y son estos los equipos, los cuatro, que van a luchar por el acceso a la final de este torneo 3x3. Los amigos de Will, Rompehuesos, la empresa y Oneto Paga Lo Que Debes son los cuatro equipos que lucharán por el acceso a la final de esta edición del primer torneo 3x3 de baloncesto, Feria de Guadiaro. En la primera semifinal se enfrentan los amigos de Will contra Rompehuesos y en la segunda la empresa se enfrentará a Oneto Paga Lo Que Debes. Las cuatro formaciones han logrado su pase a semifinales tras apear de la competición a los sub-20 y a los rey. La segunda ronda preliminar ha tenido estos resultados. La empresa 21 a los sub-20-12, Rompehuesos, ganó por 21-20 al conjunto de Oneto Paga Lo Que Debes. Por su parte, la empresa ganó en un ajustado y disputado choque ante el cuadro de los amigos de Will por 21-17. Para finalizar, el conjunto de los sub-20 se despedía del torneo 3x3 con victoria ante los rey y por un tanteo de 21-19. La cita deportiva que organiza el Ayuntamiento de San Roque con la colaboración de Grupo Amigos del Básquet del Valle, Comisión de Fiestas de Guadiaro y Multimedia, llega a su tramo final en la que los cuatro equipos mencionados se enfrentarán para decidir el ganador final. Entre tanto, tendrá lugar un atractivo concurso de triples. Habrá muy buenos premios para el equipo ganador, subcampeón, mejor jugador del torneo y para el vencedor del concurso de triples. El Club Deportivo San Bernardo sigue perfilando su primera plantilla prometedora y entusiasta. Se presenta la temporada para la entidad amarilla que va a militar en Primera Andaluza Grupo Cádiz tras haber alcanzado, como ya saben, el ascenso y el campeonato de competición en el año de su 50 aniversario. La actividad no cesa en la oficina del San Bernardo, que continúa dando forma a la primera plantilla para la inminente temporada, donde no habrá lugar a experimentos. Y es que uno de los requisitos que su nuevo técnico planteó a los máximos responsables del club fue que los refuerzos y las renovaciones estivales mejorasen el nivel de la plantilla. De esta forma, la idea es que los fichajes que se acometan puedan aportar desde el inicio y tengan suficiente calidad como para pelear el puesto con el germen de la plantilla que continuará en el proyecto que inicia Óscar León. Después, hace tan solo unos días, aterrizaba en el Albert Umbria el primero de los fichajes del equipo senior. Se trataba de Julio López, futbolista de la comarca que ha jugado en Algeciras, San Roque y los Cortijillos. Tras esta llegada, se confirmaba a Cristian Reyes, mini, como segunda incorporación al plantel de la primera plantilla amarilla. Por otro lado, se hizo oficial la vuelta al fútbol de Kikín Heredia, ex del San Roque. Así, la entidad que preside, Adrián Aranda, ha empezado muy fuerte la semana con las renovaciones. De momento, tres jugadores de la casa siguen otra temporada más. Se trata de Tota, Jabilito y Carlos Porrúa, que a pesar de tener mejores ofertas de otros equipos de la zona, siguen fieles a su escudo. Se incorporan al nuevo plantel más caras nuevas, son las de Jorge Rodríguez, Ismael Furne y Antonio Lozano. Jorge empezará a recuperarse de su lesión de menisco y se espera que muy pronto pueda empezar a ejercitarse a las órdenes del míster. Por su parte, Ismael termina su etapa en el juvenil y empezará la pretemporada con el primer equipo. Y en el caso de Antonio, será su último año en esta categoría y pasará a disposición del primer equipo la pretemporada completa. Además, se adhieren al primer equipo Juanma y Alex, que han finalizado su etapa también en el equipo de juveniles. El club continúa regenerándose, incorporando nuevos fichajes procedentes de otros equipos de la comarca, pero también se apuesta muy fuerte por su nutrida y excelente cantera. Espectacular fin de temporada de los chavales de la agrupación deportiva Taraguía en el tercer torneo de fútbol base de Costa de la Luz. Los alevines llegaron a semifinales y los prebenjamines realizaron una muy buena primera fase en la que estuvieron encuadrados en el grupo F, como por ejemplo con los chavales del Benfica. Ha sido uno de los mejores homenajes que la cantera de la agrupación deportiva Taraguía ha podido rendir a la figura de Andreu. El torneo Costa de la Luz, CAP, ha aglutinado desde el viernes hasta el domingo en Punta Umbría a más de un millar de niños de un total de 96 equipos en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín de alguna de las principales canteras de clubes españoles y portugueses y como novedad este año de Guinea Ecuatorial y Japón. Juan Pedro Menítez, director del campeonato de fútbol base, cuenta ganar San Roque, que es la tercera edición de este evento y que es una competición que apadrina el exseleccionador nacional Vicente del Bosque. Además, ha contado que los chavales de los equipos prebenjamín y alevín de la Asociación Deportiva Taraguía han estado soberbios en comportamiento y juego limpio. El alevín del Taraguía, que entrena Armando Parma, estuvo encuadrado en el grupo C. En la fase preliminar le tocó medirse al Club Deportivo Ciudad de Granada y empataron a un gol. En el segundo partido obtuvieron la victoria por 10-0 ante el cuadro del Punta Umbría, mientras que en el tercer y último envite de la jornada del sábado se enfrentaron a la Escuela de la Real Federación Española de Fútbol, que ganaron por 3-2. En el cruce de octavo de final ante la mojonera Club de Fútbol, los chavales del Taraguía se impusieron por 2-1. Por otro lado, en cuartos se alzaron con la victoria por 2-0 ante el Recreativo de Huerva, un triunfo que les daba el billete directo a jugar las semifinales ante el Pavía, quienes consiguieron la victoria por 3-0. Finalmente, el alevín del Málaga se proclamó campeón oro y el del pavía campeón plata. Destacar que el Málaga Club de Fútbol Alevín dio un gran ejemplo de deportividad al parar un encuentro que disputaban por un atercado en las gradas de sus familiares. Los chavales del Málaga, acompañados por sus técnicos, se acercaron hasta el fondo donde se encontraban sus seguidores y se colocaron de espaldas para mostrar su rechazo a lo que estaba ocurriendo en las gradas. ¡Suscríbete al canal!